Gracias, buenas tardes, así es. Aunque valoran como positivo que el Ministerio de Salud Pública haya emitido la alerta epidemiológica para infectólogos y epidemiólogos. La muerte de una persona por cólera en Haití, la confirmación de varios casos sospechosos, debe provocar que las autoridades elaboren un protocolo de saneamiento en los barrios donde hay alta contaminación. El gobierno debe interesarse de sanear todas las áreas de las riberas de los ríos del Distrito Nacional, que eso da pena, desde el punto de vista sanitario y epidemiológico. Ahí se desarrolla un cólera y se va a esa área casi entera. El cólera entró por Haití y impactó severamente la República Dominicana hace unos años atrás. De manera que esta reaparición del cólera en Haití es una situación que hay que prestarle atención. El expresidente del Colegio Médico Dominicano dijo que las autoridades no solo deben tomar medidas en la frontera. En el 2009, cuando hubo el caso de cólera en este país, fue un haitiano que vino desde Haití y llegó hasta Higüey. El caso se diagnosticó en Higüey. O sea, la gran movilidad que tiene cada individuo, sea dominicano o extranjero, puede permitir que el primer caso se diagnostique en cualquier parte del territorio de la ciudad, no necesariamente en la frontera. El nivel del sistema cloacal tampoco no es bien eficiente en la República Dominicana. La potabilización del agua es un problema. La Sociedad Dominicana de Pediatría dijo que ante la migración cotidiana de haitianos a territorio dominicano, se deben adoptar las medidas necesarias en los hogares para evitar los contagios de cólera. Para prevenir la enfermedad que es transmitida por el consumo de agua y alimentos contaminados y que provoca diarrea y deshidratación grave, los médicos recomiendan consumir solo agua potable y alimentos bien cocidos. Los especialistas recomiendan a la población no consumir alimentos ni bebidas de vendedores ambulantes para evitar los contagios de la enfermedad. Es la información que tengo por el momento. Vuelvo contigo al estudio.